Sabat, Sabat, ¿qué te sientes? ¿Qué te sientes en la final? Tenemos los mejores pitchers en la liga, los mejores bastidores, mejores coaches, mejores peloteros, todos estamos unidos. ¿Entiendes bien el español, no? Los tiras a la agua en el round robin tuvieron el mejor relevo, una tarea muy difícil porque los relevistas del Caracas eran realmente talentosos, muy buenos y tuvieron una gran labor. ¿Cuál fue el trabajo que se hizo con los muchachos, con los lanzadores? La precisión, cambio de velocidad, locación y respecto a los leones de Caracas, pero no eran buenos como nuestros muchachos. Blanco, respecto a la final, va a estar difícil, hay muchos juegos cerca, se habla de que se van a necesitar 5 abridores, ¿qué se va a hacer? Tenemos planes secretos, vamos a cambiar la cosa un poquito y vamos a echar para adelante porque tenemos mucha confianza en todo. Muchas gracias. Gracias.